Loca, yo estoy emocionada. O sea, que él viene para acá. Ay, ay, ay. ¿Tú no estás nerviosa? No, muchachos. ¿Cómo que es nervioso? Yo estoy ready. Vamos a cenar a Chile porque tú sabes que uno final de la jornada siempre cae bien. Yo a mami le dije que no hiciera su show. Y ese pintalabios prenda. Yo creo que podamos hacer lo que te dije. No, ¿verdad? Tú déjale la espalda con el nombre tuyo. No, lo otro. Lo de quédate en mi casa. No, no, no. Pero yo quiero dormir tranquilo. No, 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 mira. ¿Llegaste bien? Sí. Tú necesitas un hombre que te represente. Él no está a tu nivel. Él no está a tu altura. Trate, Tom. Solo no pon un huevo alante de esa gente. Qué huevo, manito. Esa gente va a quedar frustrada conmigo. ¿Y tú no te llevas fuera? ¿Y tú no te vas a faltar, eh? Aguántate, por favor, aguanta. Brenda, ¿qué tú haces? No te vas. No te vas. No te vas. No te vas.